Y bueno, este, nos ibas a platicar, mi querida Dore, ah, no es cierto, me toca a mí, pero oye, pues yo les iba a platicar que quién creen que ya descubrió la cura del coronavirus. ¿Quién? ¿Quién? ¿Trump? Los gringos, los rusos, los que acaban de ir ahorita al espacio. Los chinos, no, y la mosca, es un mexicano, orgullosamente mexicano, Alejandro Tomasi, nos dice cómo curaba él de coronavirus a los perros, creo que a los perros no les da coronavirus, pero él los curó, vamos a oír. Coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos, existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, pero no quiere decir que no se quite, lo que pasa es que no lo están tratando adecuadamente. Yo estudié químico-biológicas y yo sé cómo curar el coronavirus. Jengibre, ajo y limón, té de ajo, té de jengibre, té verde, subirlo del sistema inmunológico, el inmunotec. Nombre, Shannick. Me suena tan, bueno, qué perdemos comprobar, ¿verdad? Bueno, pero te voy a decir algo, el coronavirus perruno sí existe y es peligroso para los perros. Este es coronavirus humano, sí, sí existía antes, pero esta es una mutación de la enfermedad, ya no nos lo han explicado. Pero a ver, si se curara con ajos, pues ya tendríamos todas nuestras pastillas de ajo negro, no sé, y ya se hubiera erradicado el coronavirus. Yo utilizo ese té para un resfriado fortísimo que nos da para la frialdad del pecho, pero no sabía que era para el coronavirus. Lo que sí me sorprende es que él dijo que le inyectaba coronavirus a sus perros. Pues la vacuna, ¿no? Las vacunas siempre tienen un poquito del bicho, pero... La vacuna contra el coronavirus. Pues sí. Yo les inyectaba coronavirus. Pues bueno, es que las vacunas son un poquito del bicho, ya sabes, para que tu cuerpo lo, pues, relacione y sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero, bueno, a mí me suena un poco descabellado. No sé si igual nos explicó bien Alejandro Tomasi. Pero no te dice, digo, para un químico, biólogo, que él dice ser, debería de saber que no se dice, te voy a inyectar polio. No, no, la vacuna. Te voy a inyectar tuberculosis. No, te voy a inyectar algo contra la polio. Claro, es como hablar del SIDA. El SIDA a los humanos nos da diferente que a los gatos. Y el SIDA gatú no existe. Y a los gatos no los mata, pero a los humanos sí puede matarlos. O sea, vaya. O como el cáncer también. También hay cáncer para animales y es un poco más agresivo que en algunos humanos. Pero no te van a decir, te voy a inyectar cáncer. Ah, no, claro que no. Ahí está la receta. ¿Usted la quiere probar? Pruebe. Coma ajos y jengibre. Ojalá, la verdad, ojalá. Y si Alejandro Tomasi tiene esa información, ya debería estarse acercando al señor Gatell o alguien así para ayudarles. ¿No? No es tan fácil acercarte a Gatell, ¿eh? Tampoco. Pues no, ya ves, Susana Zabaleta ya hasta le mandó un mensaje muy hot diciendo que quería todo con él. Que él le quería todo lo que le decía. Gracias. Gracias.